En este mes de julio comenzamos a mandar unas notificaciones de deuda a todos los contribuyentes desde tasa de comercio, de patentamiento, tasa por servicio de propiedad, cloacas, se fueron enviando notificaciones y a su vez se le fue comunicando a la población, de ahí lo que yo quería comentar acá, el tema de que aquella gente que no se acercara, que no regularizara, que no mostrara voluntad de pago, que no mostrara voluntad de pago, que corría el riesgo de que esa deuda, nosotros se la entregáramos a un estudio jurídico que se va a encargar de la cobranza. Yo hago hincapié en esto, nosotros estamos en este momento de haber cerca de más de 150 casos que ya van a pasar a un estudio jurídico para que se cobre. Estos casos fueron estudiados uno por uno, se hizo un trabajo en los distintos sectores, en distintas mesas del municipio, de ver cuántas intimaciones había recibido, cuántas veces se había acercado, los planes de pago que empezó y no los continuaban, va a haber una cuota y no siguió más. Entonces, que a lo mejor ahora fue de vuelta notificado y que no se acercó a ver qué había, qué podía hacer, cómo lo podía arreglar. Entonces fue un trabajo bastante grande de la parte de Secretaría de Hacienda, más la parte de los empleados también, de cada área, que fueron analizando uno por uno los casos para decir, bueno, mira, estos 100 personas, por ejemplo, no han venido, no tienen voluntad de pago, entonces, bueno, a estas 100 personas ya salen del municipio y se pasan a estudios jurídicos que serán el encargado de cobrar. Lo que origina que se le incremente la deuda a estas personas porque ya pasan a jugar los honorarios del abogado. O sea que, digamos, lo que uno insiste en que se acerque la gente de la municipalidad, que trate de arreglar, que hay opciones desde el plan de pago y cómo pueden pagar, pero queremos hablar con ellos, comentarles, comenten y que ellos a su vez nos digan cómo lo pueden arreglar, porque de alguna manera tienen que arreglar. O sea, acá el municipio, digamos, al estar pasando una situación financiera complicada, porque o sea que estos meses son complicados, yo lo había dicho un montón de veces, con vos años, creo que, charlándolo, lo que es el mes de junio y diciembre, por lo que es el aguinaldo, lo que corresponde, más todo lo que uno tiene, que siempre se hacen complicados estos meses. Más la situación económica, porque si cualquiera, no es cierto, que vea lo que está pasando en mi cuña maquina, en distintas empresas privadas, lo que les costó a muchos pagar el aguinaldo, o sea, están demostrando que la situación es complicada para todos. Y obviamente el municipio es una de las empresas, por así decirlo, más grandes, que obviamente, bueno, la complicación a veces se nota un poco más, sumado a esto, que vos sabés que diferenciamos también que está la parte política, o sea que una empresa privada, ¿de quién va a tener quejas? Nadie puede ser, pero una empresa pública, como es la municipalidad, entonces, bueno, sí, aparecen las críticas, aparecen un montón de cosas que están en juego, y uno dice, bueno, las tenemos que superar, sabemos que esto es así, pero bueno, la crítica a veces, digamos, te molesta la crítica despiadada, por ahí, viste, que viene, porque uno, digamos, está en esto, ya está preparado, porque años, a veces yo digo, bueno, te han cascoteado muchas veces, entonces, pero a veces, a veces la familia, viste, esa crítica despiadada, a veces de gente que sale por las redes sociales, como en anónimos, y que, viste, no le hace bien a nadie, o sea, porque uno sabe que somos seres humanos, vos podés cometer errores, pero a veces cuando te viene una crítica de alguien, pues vos ni siquiera sabés quién es, o que alguien, porque a lo mejor le intimaste la deuda, y la debe, o sea, porque no estoy inventando nada, vos me debes estar a la propiedad, me lo estás debiendo, que yo te intime, vos te enojes, bueno, pero vos me lo estás debiendo, o que me pediste una caminada de tierra, o que te levantara escombros, y después te enojas y te lo cobro, pero es así, y a veces, el caso mío, yo hablo personalmente, digamos, de lo que yo siento, por ejemplo, que yo me haga una crítica, por así decir, Bruno Zambroni, Bruno fue tres periodos intendente, tres veces la gente maquina le confió el manejo de la municipalidad, Bruno, entonces, sabés que alguien que estuvo en el Ejecutivo, que sabe cómo es esto, que sabe que es difícil, y que a lo mejor que él te critica, decís, sí, puede tener razón, pero por ahí recibís crítica de que a lo mejor hay gente que nunca estuvo en la municipalidad, o porque nunca se presentó, o porque, o sea, X causa, y se le decís, che, porque es como decimos siempre en el fútbol, recién estamos charlando de los equipos locales, todos somos técnicos, todos le encontramos la solución a San Martín Guabelgrano, pero dentro de la cancha de juego hay 11 de más jugadores, y acá pasa lo mismo, nosotros en el fútbol de afuera todos sabemos quién tiene que entrar, quién tiene que salir, cómo tiene que jugar aquel, por qué marcar este, desbordar, y en la municipalidad pasa lo mismo, los de afuera le encuentran la solución ahí, al todo, que hacen así, ya está todo solucionado, y no es así, tenés que estar metido ahí adentro para ver la cantidad de factores que te inciden a veces, que luego no te pueden dejar hacer las cosas como vos pensabas hacer. Luis, creo que hay dos o tres temas, vos planteabas, nosotros cuando hicimos la nota anterior, ya se había hablado de posibilidad de este estudio jurídico, que es salir a hacer el relevamiento, digamos, de la gente que debe y demás, ¿no? Estamos hablando precisamente que el estudio ya sería intimación, y que la dado desde el municipio sea tercerizado a un estudio jurídico para tratar de cobrarla. No, no, no están terciarizadas. O sea, lo que se hizo es, yo te intimé a vos, ¿no es cierto? Te intimé, no, te presentaste nunca, se hace el certificado de deuda, y le digo a esta persona, bueno, acá está, te entrego. Este caso, claro, por ejemplo, Roque Ferreira, o sea, no es que acá yo me dijimos, bueno, mira, todos los que me deben más de, no sé, dos mil pesos, te los entrego a vos, cobrar, y vos te digo, mira, acá te voy a Roque Ferreira, que lo intimó un montón de veces, que nunca vino, cóbrale. Y obviamente, bueno, ahí ya vos pasás, como lo que pasa en renta o pasa en la AFIP. Vos en la AFIP, le estás debiendo IVA, en la AFIP, listo, te intimó, cuando vos le contestaste, tú recibías una carta de los cuatro o cinco votos que está en la AFIP, te embargaron la cuenta corriente, un caje de ahorro, tenés que arreglar con ellos, pero ellos dependen de la AFIP. Bueno, acá pasamos con lo mismo. Claro, ellos dependen del municipio, el municipio es el que da la deuda al contribuyente que tiene que pagar. Exacto, fue un cierto de control, de ver, que no cumplí, bueno, toma, este caso, este, Maquel, Maquel, toma, cobralo vos, porque nosotros notificamos, hicimos por todos los medios de publicidad, Maquena, o sea, de comunicación, perdón, se avisó, se charló, se comentó, bueno, no viene a lo mejor. Luis, la otra pregunta sobre esto tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, respetando los nombres de las personas, o tanto sea comercio, ¿qué cantidad más o menos en dinero se debe desde afuera y qué recursos tienen? Porque digo, por ahí a lo mejor Doña María no le alcanza porque la jubilación y debe cuatro años, por ejemplo, de cementerio, como ocurre, pero también hay alguna empresa grande que no paga por una causa. ¿Dónde está eso? Bueno, el tema es así, comercio, por ejemplo, depende de los ingresos de contribuyentes, o sea, yo te digo, ¿cuánto me deben de comercio? Y te puedo decir, mirá, tenemos 600 comercios y me deben 300, no sé cuánto es en plata, porque cada cual... Está bien, pero la mitad te debe. Por ejemplo, ¿viste? Toda la mitad. Nosotros, aparte, que estás a la propiedad, cloaca, patente, cuando yo te decía que hacemos un estudio, yo no le voy a hacer un juicio a Doña María, como decís vos, porque sabemos que somos realistas y sabemos lo que gana, sabemos, aparte, los jubilados están exentos en alguna parte, pero bueno, uno va viendo los casos. A pesar de que Maquina está grande, lo cierto es que nosotros conocemos bastante. Entonces, cuando uno le dice a la gente, mirá, si te sale una intimación, vení, acércate para uno, va teniendo el tracto personal, viendo qué puede hacer, nosotros no vamos a mandarlo a juicio a una persona que tenga una sola casa, ni quitarle la vivienda. O sea, acá también tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es la tasa, lo cierto, que es por un servicio que dio el municipio, otra cosa es impuesto, como es patente, que es un impuesto provincial, y otra cosa son las viviendas. Entonces, en el tema de vivienda no está este sistema. A nadie, a nadie se le va a quitar a la vivienda, a nadie. Sí, vamos a pedir que paguen, por un sistema de solidaridad. Porque vos sabes que esa persona que hoy tiene su casa, que se la hizo la provincia, a través del municipio, y que tiene que cobrar el municipio, porque la provincia le cobra el municipio, entonces esa persona que hoy tiene su vivienda, la tiene que pagar. En, no sé, un montón de cuotas, en 100 cuotas, lo que sea. Es una obligación. La tiene que pagar. Es una obligación. Yo creo que es una obligación, es un principio de solidaridad, con aquellos que no tienen vivienda. O sea, eso está por un lado. Eso no está con ningún abogado, ni vamos a hacer juicio por quitar vivienda. Sí, lo que está con la parte de abogado, son las tasas por servicio. El municipio te prestó un servicio, entonces vos me lo tenés que pagar. Y yo te lo di al servicio. Yo creo que no sé si charlaba con vos, aquí en los otros días, cuando decía que la gente le demanda cosas al municipio, que me parece perfecto. Porque yo también le demando cosas, no, en este caso al municipio, pero si a la provincia o a la nación. O sea, yo ciudadano le demando cosas a mi municipio. Ahora, yo como ciudadano, ¿le cumplo a mi municipio? O sea, yo hago bien mi trabajo como ciudadano de Vicuña Maquena, en cumplir con mi municipio, ¿en cumplir en qué cosas? No solamente en pagar la tasa de la propiedad, patente, cloaca, cementerio. Si uno incumple el reglo de tránsito, si tengo un comercio, aceptar que venga la gente de bromatología, me inspeccione los alimentos, la fecha de vencimiento. Que si está algo mal y me lo decomisen, que no me enoje. Si la gente de tránsito me para, me para en la calle, que pare. No que los esquive y los insulte. Y que si no tengo el carnet, si no tengo la patente, vaya y lo regularice. O sea, yo creo que es todo un juego de ambas partes. Está bien, si el municipio cumple, que también el vecino cumpla. O sea, yo por eso digo, acepto yo en que me demanden al municipio. Porque el municipio está para eso, para prestar servicio. Pero también que la gente, como te decía recién, si vos me pediste que yo te llevara tres camiones de tierra, y sabes que yo te las voy a cobrar, porque te dije que te las cobro. Bueno, no digo que me las pagué de contado. Pero bueno, acercate, pagámela. O sea, esto es un ejemplo, ¿cierto? Pero son las cosas que están en estos aspectos que uno tiene que tratar de que la gente entienda. Luis, ¿cuál es la situación hoy, al margen de todo esto que estás planteando, que hay gente que debe? Sí. La situación económica del municipio, ¿está así en este mes de julio? ¿Por esa gente que no debe? ¿O hay algunas otras cuestiones? Digo, a ver, si me permití el término. ¿Algún mal gasto que no estaba previsto? ¿O alguna cosa así? No, no, no. Se da, una por buena, la situación económica, los gastos que hay. Nosotros hemos trabajado en muchas cosas, digamos, con instituciones, que vos tenés que invertir para después recuperar. Por ejemplo, el Salón de Submúltiples del Barrio Sur. Es un acuerdo con la Nación, que se hizo, la Nación mandó primero un monto para empezar la obra, y después tenemos que terminar todo para que la Nación nos reintegre eso. Pero mientras tanto, todo lo está pagando el municipio. Tenés el IPTAIN, vos sabés la ampliación de los talleres que se ha hecho, que es un acuerdo con la provincia, que es otra cosa. Ahora, ¿no certifica por mes eso? No, no, no. Te certifica, por ejemplo, ahora creo que nos han certificado una parte de ahí del IPTAIN, te certifican, tenés que esperar que apruebe, que tesorería den la orden para pagar, pero mientras tanto, los días corren, y los albañiles están trabajando, y tienen que cobrar. Entonces, se te va armando ese cuello de botella, decís, bueno, tengo este trabajo acá, tengo este trabajo, que lo voy a cobrar, tal vez, entre una cosa y otra, te da ya 700, 800 mil pesos para cobrar esas dos obras nomás. Pero bueno, tenés que esperar, hay que aguantar, y cuando a veces la situación está tan complicada que vos no tenés un colchoncito, digamos, para aguantar. No, no pueden aguantar, digamos. No, obviamente que no. Trabajando... Entonces, el albañil que está trabajando no puede aguantar, el empleado municipal tampoco puede aguantar. Entonces, bueno, esto es un montón de cosas que a veces el que está afuera no sabe, porque ningún vecino de Maquena, salvo casos muy especiales, puede llegar a saber que todo lo que se está haciendo hay que esperar que se presente la certificación, que se apruebe la certificación, que se ha... O sea, entonces, es trámite burocrático, que tampoco tiene por qué sabe ningún vecino, pero que las consecuencias sí las sufre o el vecino o el empleado municipal en no poder cobrar a tiempo como corresponde. Luis, hoy vos sabés que hay preocupación, digamos, más a qué enojo preocupación. Algunos estarán enojados por la situación de que no cobran. ¿Cuál es la situación hoy si los empleados ya han cobrado el sueldo, han cobrado, digamos, el aguinaldo o resta alguna parte para los próximos meses? No, mirá, el aguinaldo se pagó completo para todo el mundo los primeros días de julio. Ahí entretene una semana, más o menos ahí se pagó todo el aguinaldo. A partir de ese momento empezamos a pagar el sueldo. Nosotros hoy, no sé, habrá 15, 20 empleados que todavía faltan cobrar. Sí, ponele 20 empleados. De los 200 empleados habrá 20 empleados que todavía no han cobrado el sueldo de julio que estimamos que en esta semana nosotros lo estamos terminando. Yo cuando hablaba con vos que yo le decía que vamos a pagar. O sea, nosotros hemos pagado siempre y vamos a seguir pagando, vamos a seguir cumpliendo. Y esto también lo vamos a cumplir y ya prácticamente ya está cumplido porque es muy poquitito para terminar de pagar. Y obviamente que todo con sacrificio, el enojo de los empleados, uno entiende todo. Yo por eso sin duda que el agradecimiento nuestro hacia los empleados municipales, hacia el gremio porque por entender la situación porque acá no hay como pone también si quiere hacer creer o viste o comienza esas versiones que sí, que el gremio, claro, porque el gremio defiende a los trabajadores pero el gremio también sabe la situación del municipio porque como hay algunos miembros del gremio que son empleados administrativos saben lo que ingresan en la municipalidad, saben el dinero que hay en las cuentas, saben cómo nos estamos manejando, saben lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, a veces es todo un conjunto de cosas que cuando vos estás en una situación muy complicada, o sea, el esfuerzo lo requieren hacer entre todos. Yo te digo, la gente que está trabajando, ya sea la tasa de la propiedad, cloacas, patentamiento, comercio, se están matando por notificar, por llamar, por controlar, por tirarme de ellos también a mí, hagamos esto, ¿qué te parece? O sea, ahí está... ¿Y Corralón, por ejemplo, cuál es la situación hoy de la gente de Corralón? ¿En cuanto a sueldo? Sí, en cuanto a la relación, porque por ahí me da la sensación de que todo adentro, pero también la gente de Corralón, los que van... No, no, con la gente de Corralón nosotros fuimos a hablar con el intendente cuando empezamos este mes de julio, que uno ya veía la situación como venía, entonces, bueno, fuimos a hablar con toda la gente de Corralón, explicarles la situación y explicarles lo que yo había hablado en los medios. Estábamos ahí ya por terminar de pagarle aguinando, que empezamos a pagar el sueldo, que nos íbamos a atrasar, que les pedíamos que nos aguantaran, que los comprendíamos y todo, pero miren, ahí se planteó las políticas que íbamos a implementar nosotros, de recaudación, de qué vamos a hacer, o sea, para que ellos supieran qué es lo que estamos haciendo también nosotros, porque hoy día no les puedo pagar, ¿y qué hacen? No, no hacemos nada, no, miren muchachos, nos vamos a atrasar el pago, pero estamos haciendo esto, esto y esto. Luis, esta sesión extraordinaria del consejo que estaba prevista para el día viernes, digo, pregunto y no sé si se llevó a cabo, la verdad que desconozco, que era para una cuestión de unos terrenos que el municipio ponía a consideración para vender unos terrenos, que creo que era eso, ¿se llevó a cabo la reunión? Sí, se hizo la reunión. ¿Esta venta de terrenos pertenece al municipio? Sí, sí, son terrenos que no estaban afectados a nada, y sí, se pusieron a la venta, nosotros tenemos una política también de ir urbanizando distintos sectores para que no se nos desparrame máquina, o sea, vos sabés que la cantidad, bueno, vos estás en el barrio de San Vicente y sabés lo que cambió el barrio de San Vicente de hace, no sé, siete o ocho años atrás a esta parte, con todo lo que se hizo, con todo lo que se urbanizó, porque implica el tema de seguridad, hay casos de ustedes, bueno, todo lo que se ha ido cubriendo ese sector y bueno, nosotros seguimos trabajando en esto, que a su vez hemos vendido terrenos urbanos, por así decirlo, pero también hemos comprado terrenos, varias hectáreas se han comprado donde están todos los piletones, o sea, se ha hecho un manejo de cosas, hemos comprado donde está pasando el cruce de Malena, donde está, no es cierto, la reducción de gas, eso también lo compró el municipio de Maquena, o sea, nosotros si bien hemos vendido terrenos, sector urbano, hemos comprado otros terrenos donde estaba en un principio, donde está, ¿esta venta es para paliar un poco la situación económica, esta venta de terrenos, o tiene otro destino? Mira, esta venta, o sea, vos sabés que, vos podés decir, cuando la plata va todo, no es cierto, a la cuenta, no sabés si esta plata, con esta se pago sueldo, o con esta pago a los proveedores, o sea, obviamente sí, se van pagando todos los gastos de funcionamiento, porque lo que yo te decía recién, de esta política que tiene de recabación, a veces te demoras en armar todo el encadenamiento de cosas, pero bueno, también, obviamente el destino no era venderlo para pagar el sueldo, el destino era venderlo para, ante todo, ir cerrando distintos sectores como estaba ese de ahí, que tiene un terreno, un grupo de terrenos que no estaban afectados a nada, entonces, bueno, tenemos eso, vendamos eso, porque si vos pensás, casi frente a esos terrenos, también están todos los terrenos que le vendimos, que le regalamos los donados a los bomberos, o sea, que eso también fue una política que bueno, tenemos esta, si hubiéramos llegado todos nosotros, decimos, no, si los vendemos los bomberos, o los loteamos y los vendemos, no, a los bomberos, pensándolo, que el cuartel aquí en el centro, los inconvenientes que tiene, y te lo digo con experiencia, porque yo vivo a 30 metros los bomberos, bueno, tenemos ese terreno ahí disponible, no está afectado a nada, bueno, le donamos a los bomberos ese terreno para que hagan el cuartel allá, y está al frente los terrenos que hemos vendido ahora, o sea, que está todo ahí, en este cementerio. ¿El terreno ese que estaba previsto para ampliación del mismo? Sí, pero eso también se hizo un estudio, o sea, que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos con el cementerio parque, que hay mucha gente que está retirando sus sedes, ¿no es cierto?, del cementerio municipal y lo está llevando al cementerio parque, aparte, hay muchísimos casos que están en el cementerio municipal que ya no sabemos ni quiénes son, son en N, ni aparecen los familiares que se hagan cargo, con lo cual queda mucho espacio en el actual cementerio y aparte, hay una ampliación para este otro sector hacia la ruta, no sé, donde está la antena clara, que eso se puede ampliar, con lo cual, yo recuperando los terrenos que tengo de gente así desconocida que hay ahí dentro del cementerio, más el sector de ampliación, más el cementerio parque, tengo una capacidad bastante grande, ¿no es cierto?, en lo que es el tema del cementerio. La última pregunta porque la verdad que no tengo más tiempo, pero creo que vale la pena hablar de todas estas cuestiones que han sido públicas, como decías, por ahí en las redes sociales, por ahí acá hemos tratado una o dos veces nada más, tuviste vos, después vino Sergio, vino Sebastián, después vino Fernández, pero el otro día cuando hablamos me decías que la provincia envió de coparticipación un peso nada más, ¿cuál es la deuda en sí o cuánto tenía que cobrar el municipio para que la provincia se cobrara una supuesta deuda que tiene el municipio con la provincia para enviar un peso nada más? Sí, no, no, el municipio no tiene deuda con la provincia, o sea, tiene deuda pero son muy chicas, ¿por qué envía un peso nada más? Te cuento, el municipio hablando del tema deuda, ya viene de la época de Bruno Zambroni cuando hubo los acuerdos globales, ¿qué fue? no se dieron como a 200 cuotas por ahí, entonces el municipio está pagando, paga esas cuotas que no es muy mucho, son cuotas chicas, pero ¿qué es lo que tiene, qué es lo que te descuenta la provincia de tu coparticipación? Te descuenta todo lo que es a la caja de jubilaciones y todo lo que es la pros, que es la obra social, más todo ese otro tipo de gastos chicos que hay. ¿Qué pasa? Cuando vos pagás el aguinaldo, todos los gastos que uno tiene normales de jubilaciones y de obra social, al pagar el aguinaldo se incrementan, esos gastos. Entonces, ¿qué hace la provincia? Como sabe que si vos, por ejemplo, pagabas un millón de pesos de jubilación, cuando pagás el aguinaldo vas a pagar un millón quinientos. Entonces, la coparticipación lo tiene, desgraciadamente no tiene aguinaldo, desgraciadamente para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vos recibe la coparticipación, ponele un millón de pesos, vas recibiendo, pero cuando se llegó con la coparticipación de julio, o sea, de junio, la provincia, en vez de contarte, ponele 500 mil pesos, 600 mil, te descuenta un millón. Entonces, ahí te manda el peso. Entonces, de esa manera, obviamente, el municipio no tiene deudas con la provincia, tanto de jubilación o de aprobación. Sí, te repito, están esas deudas y tienen como 10, 15 años, 20, no sé cuántos, pero muchísimos años. Pero bueno, pasa eso. Y no es que pasó este 2015, pasó desde que subimos en el 2007, le debe haber pasado a Bruno también en su época, porque le pasó también a Sardoy y a Néstor Sardoy que también nos pasó una vez, que pagaba el aguiraldo y la próxima quincena te llegaba un peso. Son el reglo del juego, es así, no le vamos a dar más vuelta a la historia y vas a ver que ahora, acordate, cuando paguemos el aguiraldo de diciembre, la primera quincena de enero si me hacés una nota, te voy a decir me viene un peso. Porque es así, no hay otra cosa. Esta situación económica del municipio se debe también, digamos, a la poca entrega de Promavil, porque la última entrega, si no me equivoco, fue entre 9 y el 10 de junio. A la fecha llevamos ya un mes y pico sin entrega de Promavil. No, 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 pero no tiene que ver. No, 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 no. Porque eso se... Sí, no, eso es otra cosa, sí. No, no, acá la situación es lo que yo te decía, o sea, que quiero, no sé si también lo había comentado con vos, generalmente yo tengo como secretario de la siguiente elecciones ganadas y perdidas varias y bueno, y siempre se dio que un tiempito antes de las elecciones la gente medio como que se afloja el municipio por el tema a veces que los controles, la gente también se afloja en pagar por la expectativa de qué pasará, quién ganará, si ganan, si no ganan, si va a haber una monotonia, un plan de pago largo, o sea, son lo que suele ocurrir y cuando pasan las elecciones, se vuelve todo y la gente comienza nuevamente en la rueda de comenzar a pagar y es lo que pasó ahora, si vos agarrás lo que yo decía en la situación económica, si vos agarrás el diario de Río Cuarto, creo que la municipalidad tuvo un incremento en los gastos sociales como en el 30%, y eso por qué pasa, y pasa porque toda la situación que hay, uno a veces tiene que comenzar a recortar este tipo de ayudas porque no te dan los números, o sea, y bueno, vos sabés también cómo es la realidad, Maquena está grande, es una ciudad, estamos felices que sea ciudad, pero al ser ciudad también son grandes las demandas porque tenés un montón de cosas, si vos, yo te traje la chica en el área social acá, te hablarían tres horas seguidas y seguro que se quedan sin tema para contarte la cantidad de cosas que se hacen, que se ayudan y la cantidad problemática que hay en Vicuña Maquena, porque uno por ahí dice, sí, hay gente que no tiene para pagar, no sé, los remedios, ese es un caso, pero después tenés un montón de situaciones, se trabaja muchísimo con tribunales, o sea, es un trabajo muy amplio que se hace, lo mismo que bromatología o tránsito, ni hablar del hospital, vos viste que el hospital es un tema que se castigó mucho, nos pegaron a dos manos y sin embargo, hoy nosotros tenemos, se ha distribuido, se han conseguido otros médicos, viene un médico de Córdoba cada 15 días que hace las guardias el fin de semana, la gente está muy contenta, nos ha dicho a nosotros, pero por las redes sociales nadie comenta nada, nosotros tampoco pedimos que lo comenten, pero ahí te das cuenta de las cosas, o sea, cuando el municipio hace las cosas bien y en lo que le corresponde, nadie dice nada porque está perfecto, ahora, el municipio se equivocó en una cosita y esa cosita se multiplicó por mil, es así, nosotros ahora, el hospital con estos médicos en el fin de semana, viste, no hemos tenido problemas y ha habido fines de semana bastante moviditos y sin embargo, bueno, ha salido de las redes sociales el problema del hospital, en su mayoría, pero bueno, son así las cosas, nosotros no andamos tampoco pidiendo a nadie, che, escribí en las redes sociales que el hospital te atendió bien, no, es lo que corresponde, sabemos que es así, lo trabajamos así y vamos a seguir así trabajando porque la gente nos confió, cuatro años más, lo siento, para manejar Vicuña y Maquena y esto es así, lo vamos a manejar con crítica, sin crítica, iremos a cometer errores, somos seres humanos obviamente y uno comete errores porque hace cosas, cada uno tiene su punto de vista, yo pienso que para lograr esto el camino es este, obviamente hay otras personas que para conseguir esto piensan que el camino viene de allá y no de acá y bueno, en este momento la gente de Vicuña y Maquena nos confió que para conseguir esto el camino es por acá y no por allá y bueno, tenemos que hacer así, habrá que esperar otros cuatro años y alguien piensa que el camino viene de allá. Muy bien Luis, seguramente, bueno, estaremos nuevamente hablando como siempre sobre alguna otra cuestión, lo importante que económicamente los empleados porque a veces a todos nos pasa, es decir, hoy necesitamos todos los días tener la plata porque está todo caro sin desmedro de los comerciantes porque no son los comerciantes pero digo, hoy la verdad que mil pesos es como cambiar cien y cien es como nada, diez pesos menos. Vos vas al super con trescientos pesos y no compras nada y bueno. Vos tenés que ir que voy y se va a hacer. Bueno, claro, así que no pasa. Entonces, bueno, así son las cosas y entonces, ¿viste qué se hace? Uno tiene que seguir trabajando, yo le agradezco a todos los empleados municipales, a todos, todos, todos de las distintas áreas, el aguante que lo han tenido, ellos saben que esto es así, que nosotros sacrificamos, que vamos a salir adelante, que a veces uno tiene estos tropezones, que a veces, bueno, parte será culpa nuestra, parte será la situación económica, parte del que no puede, un fin, cada uno es responsable de sus cosas, pero bueno, y agradecerle también a la gente de Vicuña Maquera, que cuando los intimamos están ahí cumpliendo, que sigan colaborando, que el municipio va a seguir haciendo cosas, especialmente cuando hablo de colaboración, el tema de basura, que no hayan los micros basurales, que cada uno ponga su granito de arena, como yo decía recién, vivamos, respondámosle al municipio también como ciudadanos, no únicamente pagando lo que corresponde, sino también esos pequeños detalles, y decir, che, la basura, vamos a tirar donde corresponde, los muchachos a veces tienen equivocaciones, errores, o se queda, pero bueno, eso no quiere decir porque yo agarre mi basura, vaya y la tire en unas calles de las afueras, porque no es así, bueno, creo que cada uno tiene que cumplir su cuotita,